Cada cambio de estación se envía desde la dirección de comedores, un menú que está, por supuesto, controlado con nutricionistas y con especialistas para tener en condiciones nuestro comedor. No hemos recibido el de ahora, ahora, pero bueno, sí, ya teniendo los del año pasado, ya se van adecuando a las necesidades del clima también, por supuesto, así que... 140 alumnos necesitan el comedor. ¿140 alumnos? Sí, muchísimo, muchísimo. Y se notaba a principio de año como venían a preguntar, bueno, cuándo empezamos, cuándo empezamos. Sí, muchos y hay muchos chicos también chiquitos, digamos, del nivel inicial hay bastantes también. Así que, bueno, se nota por ahí la necesidad que tienen las familias de llevar el alimento a su casa. Decir un poco para que, como tenga una idea, la señora, la señora que nos está viendo en este momento, ¿cuántos chicos más o menos era el normal para el comedor? Y teníamos un poco menos, capaz que andábamos alrededor de 100, porque el año pasado también entraban los chicos de sexto grado que tenían jornada extendida, entonces en algunas oportunidades también se había... Claro. Entonces, pero sí, este año no tenemos la jornada extendida, está todo dentro de nuestras escuelas, una escuela NEP, que es nueva escuela primaria que contiene las 5 horas de clases. Bueno, ya los talleres que tenían dejaron de existir, solamente sigue inglés, que se da dentro de las 5 horas para todo el segundo ciclo. Así que, bueno, no está la necesidad de los chicos de sexto que se quedaban que sí o sí tenían que recibir el alimento. Así que, pero sí se nota igual muchos más que el alimento. El impacto es importante, digo, 140 chicos no es poca cosa. Sí, sí, la verdad que la hora del almuerzo en casa pasará cuando hay mucha gente que es toda una... Todo el mundo que llegue la comida calentita y que puedan comer todos rápido y después irse a sus hogares. Son un montón, la verdad que sí, que son un montón. Estamos ahí con la capacidad también, este... ¿Se necesitaría ampliar un poquito? Sí, se necesitaría, bueno, ahora estamos en tratativas con arquitectura también para que haga reparaciones, porque hay algunas filtraciones y algunas cuestiones que se van dando por el tiempo, ¿no es cierto? Pero sí, el comedor está quedando chico para todos los chicos. Tal vez tendrá que ver con la dinámica familiar, a lo mejor no hay nadie en casa para que les pueda dar de comer, o sea, no sabemos, o sea, nosotros tratamos, hacemos un relevamiento cada año. Igualmente la familia, siempre uno dice que los chicos quieren venir al comedor, pero por ahí la familia dice, no, nosotros podemos, o sea, a veces está la dinámica del chico que como va fulano quiero ir, pero los papás tienen esa, digamos, esa buena predisposición de decir, no, si vos no necesitas no vengas. Así que bueno, tratando de cubrir y de darle el alimento necesario para que los chicos funcionen bien también. Hablando de darle el alimento necesario, ¿cómo están las partidas? Sabemos que el cooperador también está ayudando en este sentido, ¿cómo se le arreglan, digamos, para 140 bocas? Sí, bueno, ellos de acuerdo a la cantidad de alumnos dan un monto, venimos bastante bien, venimos bastante bien. Así que igualmente está siempre la, se acerca alguna donación, siempre, pero no hay una necesidad como otros años. Que sí, que en otras oportunidades, hablo por ahí de, yo no era directora, pero escuchaba de que por ahí había más necesidades en lo económico de colaborar. Si bien hay gente que por ahí tiene cosas que dice, bueno, mirá, quiero colaborar, perfecto, o sea, siempre, todo es bienvenido.